Poco, poco a poco por ti, hablo solamente de ti Solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti Dices, que no, que no quieres seguir Juegas, que no, a no hacerte olvidar Sabes, que no, lo importante que es Todo, o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no, que no No aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, te niegas si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Mira, que no, tu perfume esta aquí Cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, que niegas si es que no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Franco, poco a poco por ti Hablo, solamente de ti Solo, encerrado en ti Muero, lentamente sin ti Dices, que no, que no quieres seguir Juegas, que no, a no hacerte olvidar Sabes, que no, lo importante que es Todo, o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, te niegas si es no Que no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no Hola, que no, tu perfume está aquí Cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte, no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, que niegas si es que no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Poco, poco a poco por ti Hablo, solamente de ti Solo, encerrado en ti Muero, lentamente sin ti Dices, que no, que no quieres seguir Juegas, que no, a no hacerte olvidar Sabes, que no, lo importante que es Todo, o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, te niegas si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, que no, tu perfume esta aquí Que no, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, que niegas si es que no Que no, no aguanto esta tortura, basta, no Que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, hasta de ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, te dices si es no Que no, que no, no, que no No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, te dices si es no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, quisiera verte Que no, que no, que no, hasta luego